Música Contame un poco acerca de cómo fue que seguís trabajando en los géneros porque tu ópera prima también era precisamente un policial de suspenso Yo trato de hacer y contar las historias que a mí me gustan como espectador Lo primero que busco es que me entretengan a mí Calculo que si no me entretienen a mí, menos te van a entretener a vos A vos o a cualquiera Entonces trato de hacer el cine que yo compro como espectador y a mí me gusta este cine Y me parece que a mi entender las mejores películas son de género Padrino es de género, Scarface es de género, Blade Runner es de género Entonces trato de contar historias que me atrapen a mí como espectador Y Sabrina vos también venías protagonizando Primero, vos tuviste como un parate importante Venías de hacer muchas películas en España, acá en Argentina Más que nada por ahí también dramas, comedias románticas más sentimentales Y estás acá en un policial directamente Sí, en realidad venía haciendo cosas más de época Y la verdad que Baires, lo primero que me gustó fue el guión Está excelentemente bien escrita por Marcelo La verdad que está así, está bien Una vez me acuerdo que me encontré con un actor muy conocido nuestro Y le dije, ¿y vos cómo haces para el clave? Y me dijo, el guión tiene que ser bueno, no falla Y la verdad que desde ese consejo siempre me trato de manejar de esa manera Y bueno, me parece que está buenísimo poder contar así este tipo de películas De suspenso que te van llevando Y lo que pasa con la película es eso Como actriz y como espectadora, digamos La vas descubriendo y vas descubriendo los personajes Te vas preguntando, vas dudando Así que bueno, para mí fue un desafío también mi personaje, Trini Que si bien no puedo contar mucho Empieza como una historia de amor Con Mateo, el personaje de Benjamín Vicuña Vienen en Barcelona y vienen a Buenos Aires De vacaciones y por trámites Y bueno, hasta que lamentablemente los secuestran Y ahí empieza toda otra película La acción, el suspenso y bueno, ahí vas La película además trata un tema que por ahí está siempre en el tapete de la opinión pública A veces desaparece, a veces vuelve a aparecer Como son las mulas, precisamente las personas secuestradas para el tráfico de drogas ¿Qué investigación hiciste para generar la película? Investigamos bastante, investigué con policías Me junté con policías, les pregunté Policías que trabajaron en Ezeiza Cómo las agarraban, cómo las llevan Sí, hice una investigación bastante minuciosa Con Germán que hace de policía Para ver cómo operan esta gente Cómo se mueve Qué buscan cuando buscan mulas Entonces fue una investigación bastante larga Y más que nada para contar algo que suene real Pero como decimos con Sabri El tema de las mulas No es el tema central de la película Sino es la excusa para contar la historia Que se arma alrededor de eso ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes ahora al momento de estrenar? Ya que el cine argentino está teniendo un nivel de público muy superior al que venía teniendo en años anteriores Es ya de por sí, digamos, la expectativa de una película de género Y con nombres reconocidos es como que es mucho mayor y más garantía de tener su público masivo Mira, las expectativas son que le gusta a la gente Después, más allá de eso, es hacer fotografía o una lotería Mientras le gusta a la gente, yo creo que estamos contentos El trabajo es hasta la promoción y después la película ya anda sola Es como que uno le da libertad Pero sí que, por lo menos en mi caso, confío mucho en esa película Es una película que está bien Y que también busca entretener en el cine Que es también para lo que uno va Así que creo que es incluso popular Decimos, viste, que creemos que a mí me gustó Creemos que a la gente le va a gustar Y que está buenísimo que puedan apoyar la película Sobre todo las primeras semanas Que eso es importante para nuestro cine Sí, yo creo que la película busca entretener Y creo que lo logra Hitchcock decía, si tenés un mensaje, dejarlo en el contestador Ahí fue un poco Ok